ok ok este es el vídeo número 173 del curso de flet podemos seguir adelante ahora estudiaremos el componente slider que es un componente de selección listo entonces aquí está bien un slider o un desplazador un selector con desplazamiento provee una indicación visual de un contenido que se puede ajustar como también el valor actual que se ha especificado el valor se selecciona a partir de un rango las opciones pueden ser numéricas pueden ser textuales también podrían ser gráficas vale úsese un slider cuando queramos establecer valores predefinidos por ejemplo colores o un valor numérico en un rango específico supongamos que tenemos una aplicación para establecer el nivel de volumen podría ser un slider o escoger entre diferentes emisoras predefinidas un slider vale son valores predefinidos aquí nos dicen que sirve tanto para el brillo como para el volumen podría ser en un reproductor de vídeo ok o cuando los usuarios quieran digamos obtener un valor y enseguida que se genere un feedback específico a partir de la selección real y hecha veamos algunos ejemplos este es un slider con valores voy a reproducir el primero a ver qué resulta control cada control w creemos una carpeta aquí dentro de input and selection una carpeta para que se llame slider es un módulo entonces creamos un archivo python creemos demo 01 slider punto pg importamos flet con el alias flt importamos todos los elementos desde el módulo flet esta sería la función le podemos colocar un título puede ser esto y aquí escribimos slider bien a la página le agregaremos en primer lugar un texto que diga slider por defecto ese sería el primer elemento vendría el slider sin ningún argumento el constructor el texto slider deshabilitada deshabilitada de dos puntos y otros slider de feibol igual a truco ok entonces ejecutamos la aplicación en lugar de radio slider esperemos a que se muestre la pantalla y aparece este error dice que el atributo a de no existe es con doble de listo este es el primer slider observemos el segundo slider no es manipulable porque está deshabilitado no se puede realizar ninguna acción sobre él podemos agarrar el círculo y hacer el desplazamiento o dar clic en un lugar del slider y hasta ahí se desplazará la esfera de indicación de selección bien un cómic que diga demo básica de un slider listo viene un slider con valores ok el íntimos pantalla creemos otro archivo otro archivo de 0 2 slider valios punto pegue importamos led con el alias flt todos los elementos de flt aquí le podemos colocar un título puede ser esto y a la página le agregamos los siguientes elementos lo primero es un text que diga slider con valor luego viene el slider el value por defecto será 0.3 otro text slider con valor y paso y paso y rango listo el rango valor rango y y etiqueta observemos entonces el valor mínimo 0 el valor máximo si en los saltos esto no tiene saltos podemos quitar esto el valor bueno esto no va aquí lo que no le divisiones que sean 10 es decir que va a ir de 10 en 10 y el valor como tal y el valor como tal y un porcentaje ok entonces podemos ejecutar la aplicación demo 0.2 y aquí está este es el normal y queda en 0.3 y este tiene valores predefinidos de 10 en 10 10 por ciento, 70 por ciento, 80, 90 y 100 son los valores predefinidos observemos que se está indicando 10 divisiones el valor máximo es 100 y al dividir entre 10 nos da 10 10 posibles valores listo podemos establecer un evento podemos hacer un cómic de esta parte que diga slider con divisiones valores predefinidos listo entonces creemos otro archivo demo 0.3 slider event.py import flat con el alias flt importamos todos los elementos coloquemosle un título a la página event aquí vendría la función slider change lbl estado punto value valor el slider cambio puede ser así pero el valor de esta interpolación sería event punto control punto value el control sobre el que está ocurriendo el evento esta sería la etiqueta y vendría page.add listo un texto que diga slider con evento de cambio de cambio y luego si vendría el slider el valor mínimo 0 máximo 100 máximo 100 10 divisiones este sería el label ya está el evento son 1 2 3 4 5 argumentos nombrados creo que ahí ya podríamos ejecutar la aplicación vale demo 0 3 cambiamos esto hay algún error se minimizó todo a ver no aparece nada en pantalla lbl a este label no se ha agregado a la página entonces lo podríamos agregar aquí abajo ahora sí 30 aquí ya nos dice el valor vale bien un slider tiene diferentes propiedades como el active color autofocus divisions etc label max min value y eventos como un change end on change start etc en el siguiente video aprenderemos acerca del switch evento de cambio sobre un slider bien hasta la próxima